Aparte de eso, Jaime, tú no puedes salirte de un contexto general. Nosotros teníamos que ser muy cuidadosos con Chile. Tú me dices que no hay que pensar en el pasado, pero tampoco hay que olvidarlo. Hace solamente 10 años, los soldados peruanos murieron con balas que vendió Chile al Ecuador. Yo creo que la única forma de derrotar a Chile es aprender a crecer más que ellos y llegar a ser más grandes económicamente para tener más recursos, para tener más armas. Y para eso necesitamos de inversión extranjera. Y si es chilena, o es norteamericana, o es argentina, no importa. La cuestión es que necesitamos crecer, acumular para desarrollarnos. Ese es el verdadero patriotismo. Lo otro es llorar eternamente. Mira, que yo no te he calificado llanto nada de lo que tú has dicho, pero hay una frase estupenda, me parece, que derrotí el cuadro, cuando dice, no hay que concebir el Perú como un mercado, sino como una nación. O sea, un grupo de personas que no solamente existe para comprar y vender, ciudadanos que tienen un pasado común y que buscan un futuro, un porvenir de conjunto. Entonces, Ranzo Jaime, ¿no te ha dado la atención que no hay una sola encuesta que le pregunte al pueblo qué piensa el TLC con Chile? Nadie ha publicado estas encuestas y yo pregunto por qué. ¿Qué cree usted, señor, que está pasando que las encuestadoras no hacen encuestas sobre qué piensa el país y la población sobre el TLC con Chile? Es raro, ¿no? ¿A ti no te parece raro? Tú no lo has visto. ¿Me puedes enseñar alguna? No, seguramente cada enero ahora. Esto fue negociado en la época de Perú posible. Pero no se firmó. En la época de... Lo que se firmó no existe. Bueno, pero fue negociado por ustedes. ¿Sabes por qué no se firmó, Jaime? ¿Quieres que te cuente? Pero con... Primero, porque no era educativo para el Perú. No había dado... No querían los chilenos que hubieran bancos peruanos en Chile. No querían los chilenos que la propiedad intelectual fuera a respetar. Ustedes lo negociaron. Lo que no está firmado no existe, Jaime. Tú puedes conversar todo lo que quieras, pero mientras no tengas un... Tenía que ser aprobado primero en Chile y después ha sido aprobado acá. No, no tenía, no, no. No tenía por qué ser. Los chilenos le han dado condiciones de estar libre de comercio. Cosa que el Perú no. Si tú le dices a quien está escuchando, en Chile fue al Congreso, en el Perú no. ¿Cómo? Yo no sabía. O sea, para ellos es libre de comercio, para nosotros no. Una de las muchas contradicciones de esta materia. Ojalá que el gobierno retroceda. Que renegocie, que sea transparente y que el pueblo pueda saber... ¿Que renegocie en qué sentido? Permitiendo que se introduzcan los capítulos que los chilenos no querían y son los que a ellos no les conviene. Propiedad intelectual, servicios financieros, modificación de aquellas cláusulas que nos perjudican, remisión de utilidades, decreto ley 600, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú me invites a hablar del tema de fondo, con mucho gusto voy a estrellarme. Porque sé que estás preocupado por el tiempo. No quiero perjudicarte. Bueno, muchísimas gracias, general.